Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con mucho gusto a nuestra voz experta de cada martes, el doctor Hugo Eric Flores Cervantes. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. El gusto es mío y muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Encantados de escucharle como cada semana, doctor. Pues, Lili, este fin de semana hay elecciones nuevamente en nuestro país. Como cada año, este primer domingo de junio tenemos elecciones. Ahora toca en dos estados tener elecciones. Reviste muchísima importancia la elección del Estado de México. Yo le he llamado a esa elección la elección que está en la búsqueda de la dignidad perdida. Es increíble que hoy nos acordemos que en el Estado de México el imperio de la impunidad ha prevalecido por décadas. Y es bien difícil tratar de diferenciar cuando gobiernos también emanados de la 4C han seguido la misma tesitura del PRI. Finalmente no se ha podido combatir este gran cáncer que tenemos en nuestro país, que los líderes, que los gobernantes que hemos tenido llegan, gobiernan, nacen de la suya, se hacen ricos y se van a sus casas, a sus ranchos, a sus propiedades en el extranjero y no pasa nada. Y siempre le apuestan a la amnesia colectiva que desafortunadamente tenemos en nuestro país. Sin embargo, creo que estos ya son los tiempos en que tenemos que cambiar esa mentalidad. Y ojalá de verdad el electorado en el Estado de México recupere la dignidad que la ciudadanía ha venido perdiendo en el momento de las elecciones. Llegan los partidos, compran votos, hacen estrategias y al final terminan gobernando, como siempre, muy mal, solamente para sus propios grupos, no importando de qué partido sea. Es bien importante que este próximo domingo todos los mexicanos estemos muy atentos a lo que va a pasar en el Estado de México, porque sin duda, como cada sexenio, la elección del Estado de México es preámbulo de lo que pasará en México y será muy importante esta elección para que los mexicanos también, el año que entra, cuando haya elección presidencial, cuando hay elección en el Estado de Morelos, nos demos cuenta que ha llegado el momento que nuestro voto valga, que el voto sí se traduzca en buenos gobiernos. Eso es lo que se juega el domingo en el Estado de México y no es poca cosa. Sí, de verdad es que es el preámbulo para la elección mayor donde se va a renovar todo, ¿no, doctor? Sí, se renueva congreso, tanto Cámara de Diputados como Senado, y en el caso del Estado de Morelos. Yo digo, se necesita ser un desvergonzado. Esta semana vimos la declinación de presidentes municipales que se suman a la 4T cuando no saben ni qué significa la 4T. Bueno, el gobernador del Estado sí sabe qué significa la 4T y no es la cuarta transformación. Son las cuatro traiciones que ha hecho. Él ha traicionado a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros, a la ciudadanía sobre todo, al Estado de Morelos. De verdad que otra vez va a entrar México después de esta elección en un periodo electoral de gran intensidad. Ojalá, de verdad, que en nuestro Estado, en el Estado de Morelos, recuperemos la mansilla de dignidad que hace falta poniéndole uno hasta aquí a los malos gobiernos. Bien, pues como cada martes, agradezco mucho su aportación a este espacio, doctor Hugo Erick Flores Cervantes, dirigente del PES. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, Lili. Buenas tardes. Excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.